Septiembre y octubre, meses del testamento. ¿Por qué es importante este trámite? Mencionó el notario público número uno, licenciado Ramiro Rocha Sierra. Bueno, la importancia del testamento yo creo que radica en que evita conflictos interfamiliares cuando la gente fallece. Lo que no podemos evitar, la gente, todos nos vamos a morir, desde que nacemos estamos muriendo. El problema más grave que tenemos nosotros aquí en la ciudad, que no en el campo, porque la gente del campo hace más testamentos que la gente de la ciudad, por la cultura que tienen de la lista de sucesores. Entonces, es frecuente que vengan entre el año a hacer lista de sucesores junto con el testamento, por la cultura que les ha dado ya precisamente el gobierno de que tienen que hacer lista de sucesores. Y entonces les hace la lista de sucesores y se les hace el testamento. Pero la gente de la ciudad no tiene esa cultura, no viene la gente citadina como que es reacia a hacer testamento. Yo no entiendo eso porque la realidad es que el testamento tiene muchas ventajas. En primer lugar, evita los conflictos interfamiliares, como ya lo he señalado. Y en segundo lugar, hace más economía en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero, en cuanto a su tramitación. Y ha dado que evita normalmente la intromisión judicial en la repartición de bienes. Elaborar un testamento tiene un costo de hasta 3.500 pesos. En estos meses cuesta solo mil pesos. Normalmente un testamento empieza, empieza a valer desde los 2.000 pesos dependiendo de la cuantía de lo que se deja. Digo, no es lo mismo hacerle un documento al hombre más rico de Río Verde que al hombre más pobre de Río Verde. Entonces, al hombre más rico de Río Verde le cobramos una cantidad que puede variar, no mucho. No máximo de unos 3.500 pesos. No máximo, pero normalmente cuesta 2.000 pesos y en esta época vale la mitad, 1.000 más el cobro de un impuesto que cobra el gobierno, que son 150 pesos aproximadamente, 1.150 pesos. 1.000 pesos.